El sindicato LAP se ha movilizado frente a Volkswagen Navarra para denunciar la discriminación de amplios sectores de la sociedad navarra a la hora de ser contratada en empresas de la industria navarra. El responsable de industria ha denunciado que si no llevas el carnet de UGT y comisiones en el bolsillo se te vulnera el derecho a tener trabajo. Somos perfectamente conocedores de esta situación en la que como digo miles de hombres y mujeres de Nafarroa por diferentes cuestiones, entre ellas ideológicas, sindicales, por razón de género, por razón de discapacitación, tienen vetado su acceso a decenas y decenas de empresas de la industria navarra. Este hecho es especialmente grave en la mayor empresa de la industria de Navarra como es Volkswagen Navarra, creemos que es el máximo exponente de esta discriminación porque aquí si no llevas el carnet de la boca en la boca de comisiones y UGT o si te identifican con un sector ideológico concreto en Nafarroa tienes absolutamente vetado la posibilidad de acceder al trabajo en esta fábrica. Desde luego la situación que vivimos durante los últimos 15-20 años, la discriminación en Volkswagen no solo se ha reducido sino que aumenta, el descaro de UGT y comisiones con el reparto de cupos es algo totalmente frustrante para la inmensa mayoría de la plantilla como dan las palmadas a sus acólitos, sagas familiares, etc. Junto con ello aprovechamos para hacer un llamamiento para la movilización, la manifestación que el sindicato LAB realizará el próximo 19 de marzo en defensa de un marco laboral propio y para que el cambio que se ha dado en las instituciones tenga su reflejo también en el ámbito de las empresas y de las fábricas. Contratación sin discriminación